Bien, vamos a continuar, nos vamos a saltar la parte de redes sociales, porque esa sí ya la abarcamos en la parte del ecosistema digital. Lo que vamos a ver a continuación va a ser el sitio web número 2. Te los quiero mostrar porque este es un desarrollo más moderno, entre comillas. Se requiere de un poquito más de tiempo desarrollar algo como esto, se requiere más tiempo y conocimiento. El desarrollar este tipo de sitios web más modernos, utilizamos, este sitio está desarrollado con React, que es React. Vamos a ponerle aquí, mira aquí se había hecho un ejemplo, pero bueno, que es React. Yo creo que es, ah, mi asistente, yo creo que es React, que es React, que es React. Principalmente lo de rápido y escalables es algo que, que su sistema, este sistema de desarrollo carga lo que necesitas nada más a la hora que estás. Este, consume menos recursos a la hora de cargar, ¿por qué? Porque nada más estás segmentando qué es lo que va a cargar al, en la pantalla. Dice, mira que es una biblioteca de JavaScript creada por Facebook para construir aplicaciones web de interfaz de usuario. UI, que es User Interface, por sus siglas en inglés, que es utilizada por muchas empresas y desarrolladoras en todo el mundo, debido a su capacidad para construir aplicaciones web rápidas y escalables. React se basa en una, en el concepto de componentes. Son piezas reutilizables de código que se pueden combinar para crear aplicaciones más complejas. Cada componente de React tiene un propio, su propio estado y renderiza su propia interfaz de usuarios, como les comento. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones web complejas y mantenibles de manera eficiente. React también es, integra, React también se integra bien con otras bibliotecas y frameworks, como Redux y GraphQL, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones aplicaciones aún más potentes y escalables. Si estás interesado en aprender más sobre React, puedes encontrar muchos recursos en línea con tutoriales de computación. Vamos a poner a React, pero bueno, este es su sitio web de React. Esta es una biblioteca de JavaScript para control de interfaces de usuario. Bueno, aquí te, estas, se puede decir que las, los sitios web de documentación de los frameworks o de las librerías, pues siempre están, se refieren a cómo se usan, ¿no? Son las instrucciones de cómo se usan este tipo de, de, de librerías. Ahorita ya, esta ya está en español, pero antes, cuando yo la primera vez que la utilicé, tenía en inglés, y pues es un poquito más complicado estar leyendo algo, porque pues no entiendes todo al 100%, pero aquí ya está mucho más fácil de leer, y pues te dan guías. Es simplemente, es simplemente invertir tiempo, si tienes algún error, hay veces que hay que regresar a la documentación, leer qué, qué es, este, por qué me lanzas este error. Hay, 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 hay un mundo más complejo a la hora de desarrollar o de utilizar un framework, pero la ventaja de tener un framework o que desarrollemos por medio de framework, pues es como lo dice, ¿no? No son más rápidos y más escalables, por ejemplo, acá en el otro sitio web anterior que les montré, el de la frutería, carga todo. Ahí está todo, hay, de hecho en, en algunas secciones, viene, eh, CSS en la misma, en el mismo documento HTML, viene el CSS, viene, eh, JavaScript, y viene todo el, el body del HTML. HTML, que carga todo completo, ¿no? Está, gasta más recursos, y, y finalmente es, 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 es un desarrollo, se puede decir, no viejo, pero es como se desarrollaba al principio. Estas carpetas, tus tres carpetas de, de CSS, JavaScript, y, y, otra de imágenes, o de, de assets, o video, según lo que, lo que, lo que integrara, y, y todo iba ahí, pum. Y acá lo que hace el, el desarrollo de este tipo de, de aplicaciones es que tienes todo, eh, mmmm. Sí, sí. Por componentes, como aquí, lo vemos. Este es un componente, este es otro componente, este es un botón, a eso le llamamos componentes, y eso es reutilizable, lo puedes mandar llamar, a partir de su nombre, lo puedes integrar y bueno, esta es la forma de desarrollar y está complementado con un framework, otro framework que es, vamos a preguntarle a Chef qué es, yo te lo vamos a ver, esta es, a ver, el web, el FPS, ok, 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 activarlo porque se activa la sesión o el chat se para el procedimiento de lo que estás escribiendo si no lo ocupas todo al instante, pues es en constante uso. Es una librería parecida, pero más para la imagen de colores, de posiciones, de tamaño, etc, está muy padre este framework, ahí compite con otros como Materialize, como Bootstrap, esto está fascinante, a mí me, bueno, al menos todo lo que he hecho últimamente he utilizado un framework de diseño de interfaz de usuario basado en CSS, que es CSS, Cascade Style Sheet, de foja de estilo de forma de cascada, he vuelto muy popular en los últimos años, se enfoca en proporcionar una amplia variedad de clases y estilos co-definidas que pueden utilizarse para aplicar en estilos de diseños a elementos HTML de forma rápida y sencilla, un ejemplo de eso, bueno, aquí había puesto, me puedes crear, crear un ejemplo de un botón con Tailwind, todo ese texto verde es, este, características de Tailwind, esto lo vamos a ver en el código, aquí está diciendo que el botón tiene un background azul de estilo 500, para hacer un over o pasar el cursor encima, se convierte en blue 700, un poco más oscuro, el texto es blanco, la font es bold de escureza, aquí está, hay un, hay un, y, white, que es, ah, padding, padding, ah, padding en Y y padding en X, los ejes, con dos pixeles y cuatro pixeles, y rounded significa, al, al, rounded de aquí, de la, de la, de la, de la página de Tailwind, por ejemplo, este es el, un botón, este botón que están viendo de este lado, ok, de, eh, la señorita Sarah Dayan, eh, es este botón, este es el, el código, aquí le está diciendo que, en tamaños medianos, eh, de, eh, de, eh, de la, de la screen, va a hacer este, rounded, rounded es, las esquinas redondeadas, eh, tiene un, un ancho de 24 pixeles y un alto de 24 pixeles, esta es la primera foto viendo la imagen bueno aquí este es otra librería en donde aquí vienen todo lo que son todas las instrucciones de cómo se usa por ejemplo acá les decía de los colores ya está predefinido los colores aquí nada más lo integras el color que vas a utilizar para integrarlo dentro del CSS en esta parte de vamos a descargar está diseñada por creada por Adam Watam bueno para los que quieran saber un poquito más de contexto de todo esto pues es este lo que uno tiene que aprender para poder desarrollar todo esto y esto es como que la fase fácil este de HTML ya se me hace menos complicado pero por ejemplo la lógica para desarrollar toda esta parte es complicada es más me ha costado aprender y es por eso que pues si no que no cuesta más y aquí les hago un les digo que maneje un 10% de descuento se le pudo bajar el precio está más barata el paquete les digo que vayan a a descargarlo este ya está en PDF y para que puedan tener ustedes listo ese ese PDF para que se animen a a a integrar su sitio web dentro de su empresa de su negocio o de sus servicios esto es el vamos a verlo en en modo pantalla para que vean que es también responsive diseño responsivo por ejemplo es para una pantalla pequeña de más pequeña se va adaptando a eso se le refiere con responsive se van acomodando los objetos ¿no? o los o los los componentes además se adaptan al tamaño se adaptan al tamaño de pantalla se acomodan aquí lo podemos poner para un iPhone SE para un Galaxy S20 Ultra ver como se ve aquí lo que tiene aquí no no te maneja es una sola página es una single web app single web app donde te redirige te subo te baja de acuerdo a las secciones esta esto por ejemplo es una sección esta parte de aquí es una sección esta parte de acá es otra sección esta es otra sección esta es otra sección y te va bajando aquí ya no hay ya no te vas para ningún otro lado simplemente navegas aquí solo va a tener es lo mismo no va a haber descuentos simplemente vas a tener una mejor tecnología y pues ahora sí que lo que quepa respecto a lo que tengas de tu sitio web aquí la ventaja es que es más rápido es más escalable aquí lo podemos hacer un proyecto súper completo más pesado me pueden meter más funcionalidades más animaciones como dicen se le puede meter más diseño para en caso de que lo requiera simplemente es otra de las opciones que puedes utilizar tecnologías más más este nuevas de desarrollo pero tengo las dos tenemos las dos opciones para que ustedes decidan de qué les conviene o que les gusta más lógicamente si a partir de estos modelos ustedes quieren algunas modificaciones incrementar o reducir o cambiarle se puede hacer sin problema pero lógicamente pues ya sale del paquete y ya puede incluir variar el costo de desarrollo de acuerdo a lo que ustedes necesiten bien hasta aquí queda esta sección vámonos ya a la cual vamos no sé si son vámonos al manual de identidad y ya nada más los tips para navegar seguro y concretamos con esta maratón que ya no veo cómo acabar fueron varios temas pero los quería hacer porque se puede decir que un resumen de todo lo que aprendí durante todo el año y bien más cosas ahorita no integré lo que es la web 3.0 pero ya el próximo año ya me quedé ya hacía finales con proyectos ya más específicos donde se integra ya la wallet donde se integra la criptomoneda donde vamos a poder vas a poder pagar con bits vas a poder pagar con 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 criptomoneda finalmente vamos a ver también los los contratos inteligentes todo lo que es el blockchain todo la descentralización las DAOs los tokens todo eso de la web 3.0 que ya viene super y bueno no se vayan destapenotos cerveza quédense al otro segmento nos vemos chau Gracias por ver el video.